que es los rudimentos que uno añade para esos ejercicios como ejemplo el double paradide el triple paradide sobre eso yo no utilizo esos movimientos de lo que es el drum o rudimentos de como decir drum yo tengo otros rudimentos por ejemplo yo te hago esto eso o sea con la yema del dedo el primer golpe primer golpe seguro como si fuera un golpe fantasma pero que está ahí solamente más pianito ese movimiento fantasma ese golpe fantasma es el pie de apoyo ese movimiento ¿seguro? exactamente entonces hacemos un golpe fantasma y y B correcto que sucede que en este movimiento tú lo puedes adaptar a un movimiento que tocando ritmáticamente si lo puedes hacer en las dos congas puedes hacer esto este movimiento aquí es este movimiento aquí o si no lo puedes cambiar se puede cambiar al tapado o a la tumbadora la hembra o con la yema de dedo con la yema o sea lo puedes tirar también al tapado seguro que sí ahí está ahí se desarrolla más exactamente